Muy bien, buenas tardes. Quiero saludar a los señores regidores, al señor consejero regional de la provincia de Paita que nos acompaña y a ustedes, estimados amigos de la prensa, por poder acceder a nuestra invitación y acompañarnos en esta conferencia. Como es de su conocimiento, a través de las redes de la municipalidad, el día de hoy hemos sacado un comunicado en el cual estamos dando a conocer la decisión de romper cualquier tipo de relación colaborativa que tiene nuestra municipalidad con la empresa Olympic Perú INC. Nosotros hemos estado en un cauteloso silencio, monitoreando las acciones que ha venido desarrollando esta empresa al sostener una mesa de diálogo impulsada, validada por el Ministerio de Energía y Minas con participación del gobierno regional y autoridades de la provincia de Sechura y de la Municipalidad Distrital de Bice. Para todos, se dé este conocimiento que respecto al territorio de La Tortúa hay un conflicto limítrofe generado principalmente por las autoridades de Bice Sechura y que en este territorio tenemos dos municipalidades. Una legalmente constituida, que es la Municipalidad del Centro Poblado de la Tortuga, Paita y bueno, de acuerdo a la interpretación que las autoridades de Sechura hacen, una municipalidad respaldada por Bice. Nosotros tenemos elementos de sobra para poder validar que el territorio de La Tortuga es de Paita. El proyecto de agua y alcantarillado que busca dotar del servicio hídrico a los pobladores de La Tortuga tiene como unidad ejecutora la Municipalidad Provincia de Paita. Diversas instituciones del Estado, como el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIE, reconocen que La Tortuga es territorio de Paita. Es un error de interpretación el de las autoridades de Bice querer manifestar que el territorio les pertenece. Nosotros tenemos la legalidad de nuestro lado. Lo que no podemos tolerar es que se desconozca justamente la institucionalidad por parte de un tercero privado, en este caso la empresa olímpica. Sabemos que esta empresa tiene proyectos de perforación de algunos pozos de gas y seguramente por ello ha tratado de entablar relaciones con este grupo que al parecer estaba generando un eventual conflicto. Nosotros hemos seguido de cerca este proceso porque directamente no nos hemos inmiscuido. la gota que ha rebasado el vaso ha sido la única comunicación que hemos tenido en la mañana con el gerente de Relaciones Comunitarias. Porque producto de este proceso de diálogo se han generado algunos acuerdos, compromisos por parte de la empresa y también de representantes del Estado. Yo quiero aclarar aquí que el tratamiento que desde la municipalidad vamos a tener es diferente dependiendo de la institución con la cual vamos a entablar relaciones. No es lo mismo la postura que vamos a tomar con la empresa que en este caso con el gobierno regional que también a través del gobernador ha estado presente en estos espacios de diálogo. Lo que sí nos ha incomodado muchísimo es que después de haber asumido estos compromisos de habernos anunciado y de haber desconocido la legalidad de nuestra municipalidad en la tortuga el gerente de Relaciones Comunitarias trate de ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar una invitación para recibir una abanación de motobopas y palanas. Yo lo considero una completa falta de respeto. Primero, que desconozcan la institucionalidad. Segundo, que se sienten a dialogar con una municipalidad ilegal en un territorio paiteño. Y tercero, que traten de remediar todo esto simplemente regalando motobombas y palanas. Si es que han estado acostumbrados a tratar a Paita antes así, solamente les queremos decir que eso se terminó. Cualquier tipo de relación colaborativa que se tenía con esta empresa por parte de nosotros está zanjada y terminada. Nosotros ya tenemos la disposición de afinar la estrategia legal para zanjar este tema de una vez por todas. Seguimos adelante con la construcción del proyecto en su primera etapa, el proyecto de agua de alcantarillado para centros poblados. Estamos haciéndole seguimiento a la inversión que está haciendo Provías Nacional para la carretera Paita-La Tortúa. Entonces, el único que pareciera y no quiere reconocer la legalidad aquí es la empresa y en algunos puntos el gobierno regional. Nuestra labor es mantener firme la defensa del territorio de Paita. Y estas actitudes que hemos presenciado en la mañana simplemente son invalidables. Es por eso la severidad del comunicado. La municipalidad que tenemos en La Tortúa se esfuerza diariamente por tratar de acentuar la presencia del Estado. La empresa Olympic en más de una oportunidad ha tratado de acercarse a nosotros para que nos ayudemos con lo que es los tiques de abastecimiento de cisternas de agua que tranquilamente, que generosamente hemos accedido a apoyar. Y sin embargo, cuando esta agua llegaba al territorio de La Tortúa coordinaban con autoridades de vice para repartirla. Eso generó mi incomodidad y el primer pronunciamiento frontal ante su oficina de Relaciones Comunitarias diciendo que si esto no se cambiaba simplemente nosotros no íbamos a seguir ayudando. Se ha acentuado la crisis en vez de afinarla, en vez de solucionarla. Y es por eso que hemos tomado esta decisión. Tenemos en cuenta lo que menciona la postura del gobierno regional. Yo he tenido la posibilidad de dialogar con el gobernador hace aproximadamente dos semanas. Le hice saber mi malestar. También le dije que he sido prudente al no pronunciarme hasta el momento dado que nosotros tenemos una solicitud ante el gobierno regional que es el cambio o la inclusión de nuestra municipalidad como ejecutora del componente de la planta de agua en el Arenal dado que EPS Grau ha reconocido al gobierno regional como ejecutora también. Entonces, hay que ser también prudentes. Hay que ser prudentes porque nosotros queremos mantener buenas relaciones con el gobierno regional. Que definitivamente hay gestos políticos que se deben evitar a mi gusto comparto lo que tú mencionas. Yo sé que por ser una autoridad regional tienes que tener buenas relaciones con todas las provincias como Paita y Sechura. Pero si me vas a preguntarme a mí yo sinceramente preferiría que sienten una posición y que esa posición sea la avalada por la legalidad que es el tema de Tortuga Paita. Definitivamente esto va a tener todavía más papo rebanar. Van a haber más instancias en las cuales nos sentemos a dialogar con el gobernador. La postura que hemos tomado el día de hoy es contra la empresa. Con el gobierno regional nosotros queremos tomar y tener las mejores relaciones. Nosotros esperamos que las acciones sean de respaldo. Nosotros estamos defendiendo el territorio de la provincia en general. Y además sabemos que no es la primera vez que hay quejas del desempeño de la empresa. Hay muchas cosas por investigar incluso desde el punto de vista socioambiental. Y nosotros tenemos algunas funciones en materia de fiscalización ambiental. algunas que la ley nos las da. Vamos a fortalecer las funciones fiscalizadoras de la gerencia de gestión ambiental. Y lógicamente hacer mayor presencia para verificar el correcto cumplimiento de la responsabilidad de la empresa en el territorio de operación. A ver, en primer lugar para nosotros no hay nada que aclarar. porque la legalidad ampara a Paita. Si es que alguien desconoce la legalidad no somos nosotros. Es las autoridades de la provincia de Chura específicamente el distrito de Bici. Son ellos los que distorsionan la legalidad y los que tratan a través de su interpretación validar la presencia de una municipalidad que incluso ejecutaba inversiones y que por ser inversiones en un territorio que no les pertenece podría catalogarse hasta como una malversación de fondos públicos. En el año 2012 si no me equivoco se inició una acción una acción judicial que finalmente hace algún tiempo nada más ha tenido una respuesta por parte del Poder Judicial. Y no es que esté cuestionando el fondo de la denuncia que hizo la provincia de Paita en ese entonces. sino que se está cuestionando la forma considerando esta demanda como un conflicto competencial que no está en manos de resolverse en el Poder Judicial sino en el Tribunal Constitucional. Es decir el pronunciamiento del Poder Judicial no está desvirtuando la demanda que en ese entonces hizo Paita. Está diciendo a mí no me corresponde responder esto me corresponde a otro ente del Estado. ese como primer punto. La problemática de la tortuga no solamente tiene que ver con esta especie de interpretación que hacen nuestros amigos de Vicentechura sino que va más allá es amplia en la provisión de servicios. Y en estos cinco meses este gobierno que me toca liderar ha tomado acciones para mejorar la prestación de servicios. nosotros tenemos ahí una obra que en su primera etapa está gastando aproximadamente 40 millones de soles y cuando llegamos esa obra tenía solamente un inspector y nosotros hemos hecho el procedimiento para tener una supervisión como manda la ley que en este momento está tratando de salvaguardar que la obra se ejecute como manda el expediente técnico. nosotros hemos encontrado esa misma obra al borde del 15% de adicionales es decir para que entre la Contraloría General de la República. Ahora que tenemos la supervisión y que ha sucedido la lluvia de comienzos de año hay infraestructura que se ha construido que está en riesgo de colapsar dado que la lluvia ha tenido sus efectos y está hasta donde tengo conocimiento el contratista tratando de gestionar algunos adicionales de emergencia. Lo que la gente tiene que saber es que esta obra ya está al límite no con nosotros con la gestión anterior está cerca del 15% que permite la ley para que ingrese a actuar la Contraloría. Nosotros hemos dicho claramente lo que queremos es que este proyecto se termine de construir bien compromisos con la empresa contratista no se tiene ninguno y no se va a poner ningún tipo de traba para que la Contraloría entre a actuar como manda la ley. Si es que finalmente para salvaguardar la integridad del proyecto la empresa contratista decide gestionar algún tipo adicional nosotros automáticamente vamos a decir a la Contraloría oye ven te toca entrar aquí para verificar si realmente esto corresponde o no aparte de ello se ha firmado un convenio con la Municipalidad de la Tortuga para tratar de ayudar en el tema de abastecimiento de su farmacia que hasta el momento no se ha podido gestionar financieramente porque tenemos algunos problemas de recaudación yo en más de dos oportunidades he viajado a Lima a reunirme con el mismo director de Provida Nacional de Provida Centralizado para ver el estado del expediente técnico de la carretera Paita La Tortuga hemos asumido el compromiso con el alcalde para poder gestionar dos proyectos uno que está más cerca del otro la construcción de la municipalidad que ya está nada más quizá a un mes y medio de que convojemos el proceso y otro la generación de un perfil para poder tener un malecón turístico en la playa La Tortuga aparte de analizar si es que podemos tener dinero para recuperar el coliseo cerrado del centro poblado La Tortuga es decir en estos cinco meses hemos ejecutado acciones muy aparte de la interpretación del conflicto limítrofe para beneficio del centro poblado La Tortuga estas cosas toman su tiempo la ejecución de proyectos tiene un ciclo previo que en este momento lo estamos llevando a cabo pero desde que hemos entrado si hemos tomado decisiones por parte de las autoridades de La Tortuga se alcanzaba la propuesta de un profesional que apoye legalmente a aclarar este tema como tú lo has dicho hemos tenido asesores aparentemente sin resultados pero no nos compete a nosotros pronunciarnos sobre el desempeño de esta tarea nos compete a nosotros tomar decisiones y que los resultados se den de manera rápida aparte de la propuesta que ha hecho La Tortuga también desde la Procuraduría se ha hecho la propuesta de otro profesional corresponde a mí evaluar ambos currículums y tomar la decisión de quién va a ser el profesional que nos acompañe pero acciones estamos gestándolas estamos tomando de acuerdo a este último pronunciamiento que les comenté del Poder Judicial vamos a caminar en dos frentes uno apelar la decisión porque a nuestra consideración creemos que el Poder Judicial sí tiene que tomar un pronunciamiento de acuerdo a lo que es una eventual malversación de fondos que fue lo que se cuestionó en ese momento y por otro lado también vamos a caminar en la vía constitucional acogiendo esta supuesta recomendación vamos a caminar en dos frentes aparte de ello se está en el proceso de contratar a este profesional para que de una vez por todas también aclaremos la parte técnica nosotros estamos a punto de aprobar el plan de acondicionamiento territorial tenemos el consenso unánime de todos incluso de invertir para poder fortalecer el producto que nos entregó a IESA y tener a la tortuga dentro de él proyecto de plan de desarrollo urbano y lógicamente legitimar aún más el tema de que el territorio pertenece a la provincia de Paita y lógicamente también gestionar aquellos montos pendientes de financiamiento para poder concretar las obras el proyecto de agua de caterillado no termina con la primera etapa tiene una segunda etapa que cuesta casi lo mismo 40 millones más que presupuestalmente ha comprometido los dineros de la municipalidad es cierto es algo que nos hemos encontrado pero nosotros queremos intentar buscar financiamiento en otra institución del estado porque si bien es importante dotar de agua y alcantarillado a los tres centros poblados esos recursos que se han comprometido podríamos utilizarlos para movimentaciones parques espacios públicos aquí en el distrito de Paita entonces si encontramos la manera de financiar en otro lugar y quizá liberar esos recursos para usarlos nosotros aquí en Paita pues vamos a hacerlo es actuar en diferentes frentes y algo que si quiero aclarar es que dadivas no estamos recibiendo por ese caso ellos han querido venir a engañarnos con motobomas y con palanas si yo le leyera el mensaje que le daba al representante de relaciones comunitarias le he dicho llévese sus motobomas y sus palanas porque aquí en Paita no se las vamos a recibir si creen que nos pueden engañar de esa manera lo habrán hecho antes están bien equivocados aquí el territorio se respeta y tienen autoridades que van a hacer respetar el territorio porque aparte de la relación institucional hay una relación política finalmente las autoridades toman decisiones por política son varios los proyectos que tenemos en común con el gobierno regional directamente con la autoridad regional que es el gobernador yo prefiero en ese caso agotar las vías de diálogo y de entendimiento dado que no quiero que esta discrepancia llegue a un espacio en el cual a Paita no se le incorpore o no se le brinden algunos proyectos yo sé que para algunos es fácil decir movilicémonos marchemos pero quizá eso puede dañar la relación política que hay entre autoridades entre instituciones y a mi me corresponde tratar de tener las mejores condiciones para sacar adelante proyectos que todo Paita necesita cosa que no sucede con la empresa porque nosotros de la empresa no recibimos nada no dependemos de nada si es que somos beneficiados por un canon petrolero porque en la provincia de Paita hay actividad de extracción petrolera ese no es ningún tipo de regalo son las obligaciones que tiene la empresa de acuerdo a la ley y que le corresponden al territorio ser beneficiosos para usarlas en obras públicas es la diferencia así que yo quiero que también por su lado entiendan comprendan que aparte de malestar de expresar nuestro malestar también tenemos que cuidar las relaciones las relaciones institucionales por beneficio de los proyectos que están encaminados si me consultan si hay alguna resolución que diga la tortuga de Paita esto no es un tema que nacen conmigo es un tema ya bastante antiguo si es que estamos en una discrepancia en un conflicto de interpretación no es por Paita es por Vista y Sechura la ley es bien clara la ley de creación de la provincia de Sechura en ningún momento dice que la tortuga es parte de su territorio o sea que no se necesita una norma expresa porque la misma ley que crea la provincia es clara incluso aquí tengo en mis manos un documento que es el oficio 352 del año 2020 que lo dirigen en ese momento al señor Manuel Rey Purizaca Querebalo firmado por el economista Arnaldo Ondineano Romero gerente del gobierno regional en el que aquí dice textualmente es cartografiable lo cual concluye que el centro poblado de la tortuga se encuentra fuera de la jurisdicción política administrativa de la provincia de Sechura entonces temas técnicos no tenemos que rebuscar si estamos en una disyuntiva es por una interpretación antofadiza de las autoridades de vice Sechura y eso no lo estoy diciendo yo es un conflicto que tiene años y que siempre ha sido así voy a seguir leyendo parte del informe que se les va a pedir que se saquen una copia para que se les entregue a ustedes es un informe del año 2020 por si acaso aquí no estoy tratando de rogarme nada diciendo que es mi gestión no estoy hablando de documentos del año 2020 asimismo como es de su conocimiento en el oficio 138 2017 PCM que adjunta su representada enviada por la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial a la Municipalidad de Paita manifiesta que la ley de la provincia de Sechura define el límite entre las provincias de Paita y Sechura asimismo se aprecia que el centro poblado de la Tortuga se ubica en la provincia de Paita la Municipalidad Provincial tiene facultades de Demarcación Territorial no las tiene quien las tiene la PSM y los gobiernos regionales este es un documento emitido por el gobierno regional firmado por su gerente general regional así que no es necesario que tengamos un documento que nos diga oye la Tortuga de Paita la misma ley que fija los límites es clara aquí si estamos en una disyuntiva lo repito por enésima vez es por una interpretación de ellos si y respecto a la segunda pregunta del comunicador del amigo Adrián Bruno nosotros vamos a tomar una decisión en los próximos días para definir quien es el profesional que nos va a desorar exclusivamente en este tema de que vamos a entablar demandas las vamos a entablar lógicamente que tenemos una mujer quien las va a redactar quien las va a proyectar y firmarnos si